La obscuridad tiene sus propias historias y se las traemos aquí, en las Voces de la Noche. Un hombre que fue confundido con otra persona fue privado de su libertad, sin embargo su estado de salud es considerado estable. A la Cruz Verde Cerro de la Reina arribó un hombre con diversos golpes en el cuerpo. De acuerdo con el informe policial, vía C5 se informó de un hombre inconsciente sobre el camino a Elvado en el ingreso a El Moral. Al arribo de elementos municipales localizaron al afectado, quien refirió que fue privado a la libertad desde las 11 de la mañana y abandonado después de las 5 de la tarde sobre el paraje. El sujeto fue trasladado para su mejor atención a la unidad médica. El hecho fue notificado a la Fiscalía Estatal para que inicien con las investigaciones correspondientes. Una menor de edad se extravió al interior de un centro comercial que se encuentra sobre Avenida Patria en la colonia Colomos Providencia en Zapopan. La niña de tan solo 4 años solo decía que no encontraba a sus papás. Así es, vinimos al chai a cenar y estábamos esperando el Uber de mi novio. Y mi mamá encontró a una niña aquí entre el City Banamex y Popeyes, deambulando sola. Le preguntamos por sus papás y efectivamente estaba perdida, estaba buscando a sus papás. Antes de la llegada de elementos de la comisaría Zapopana, varios visitantes del centro comercial se habían quedado en el punto para apoyar a la niña, quien se encontraba totalmente desconcertada y deambulaba sobre un pasillo. La entretenían con dulces y con videos de sus celulares. No, no encontramos a ningunos papás que estuvieran asustados ni buscando a nadie. Se acercó personas a ayudarnos a buscar a ver si había algunos papás que estuvieran buscando a su niña y no encontramos a nadie. Y nos quedamos aquí esperando para ver si venían justamente al lugar donde ella se perdió, pero no vinieron nadie. A la llegada de la policía Zapopana, se inició un operativo de búsqueda para hallar a los padres en el centro comercial. Sin embargo, no fueron localizados. La niña fue trasladada a la Cruz Verde Norte para su evaluación y posteriormente fue vinculada a personal de Ciudad Niñez. Durante la madrugada, la menor fue entregada a sus padres. Encuentran un cuerpo al interior de una camioneta presenta varias horas de evolución cadavérica. Localizaron el cadáver de un hombre al interior de una camioneta de modelo reciente en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre avenida Tepeyac y avenida Patria, en la colonia Los Olivos en Zapopan. Según el reporte, un guardia de seguridad privada durante su recorrido de vigilancia percibió fuertes olores fétidos que provenían de una camioneta. A la llegada de policías municipales, localizaron al interior del vehículo un cadáver. El punto fue acordonado en lo que elementos de la Fiscalía Estatal, así como personal forense, realizaban las primeras pesquisas para descubrir cómo perdió la vida la víctima. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Bomberos de Guadalajara controlaron un fuerte incendio que se registró en el segundo piso de una casa. El hecho sucedió en el cruce de Ramón del Moral y Juan Valdivia en la colonia El Rastro de Guadalajara. Al llegar al lugar nos damos cuenta que es una casa habitación de dos niveles. La misma en la parte superior se encuentra incendiada. El incendio se registró en una habitación de 5 por 5 metros, en donde se quemó ropa, enseres y muebles. No se identificaron indicios de cómo comenzó el fuego y el morador de la finca no dio información al respecto. Sin embargo, el área especializada se encargará de realizar la investigación correspondiente. Los bomberos tapatíos, junto con elementos de protección civil del Estado, colaboraron para sofocar las llamas. En el percance no se registraron personas lesionadas o muertas. Un menor de edad fue lesionado con un arma de fuego sobre las calles Juárez y privada laurel en la colonia El Campesino de Claquepaque. Es un masculino de aproximadamente 30 años, del cual solamente presenta una entrada por el arma de fuego en lo que es parte de la colonia. Según el informe policial, los familiares comentaron que el lesionado llegó a un domicilio de la colonia para pedir ayuda, ya que fue agredido por personas desconocidas, quienes solo detonaron sus armas contra él. El estado de salud de la víctima fue catalogado como leve y estable. Su vida no corre riesgo. Aún así, el lesionado fue trasladado a un puesto de socorros para su mejor atención. El hecho fue notificado a elementos de la Fiscalía Estatal para que inicien con las indagatorias correspondientes. Con imágenes de Javier León y edición de Eduardo Jarquin, estas fueron las historias más importantes que se registraron durante la noche y parte en la madrugada y que forman parte ya de las Voces de la Noche.